hola bienvenido al canal en este vídeo te voy a mostrar cómo puedes hacer un jabón a base de nim el nim es un árbol conocido por sus excelentes propiedades para la piel como ayudante contra el acné y la psoriasis entonces vamos a necesitar 100 gramos de base de glicerina transparente como ésta recuerda que tienes que cortarla en trocitos del mismo tamaño y la vamos a fundir yo ya tengo aquí derretida mi base de glicerina son 100 gramos así que lo único que voy a hacer es añadir el nim yo lo tengo de esta manera en polvo son 2 gramos los voy a colocar en mi base de jabón previamente derretida y voy a ir mezclando para que se integre perfectamente también le voy a colocar 3 gramos de aceite de aguacate tienes que mezclar muy bien procurando que no te queden grumos y por último voy a añadir 5 gotas de aceite esencial de árbol de té una vez que hayas añadido estos tres ingredientes y hayas mezclado perfectamente tu jabón lo único que tienes que hacer es en moldar no olvides tener a la mano tu atomizador con alcohol para que puedas desbaratar las burbujas si es que se llegan a formar en la superficie de tu jabón luego de haberlo en moldado y eso es todo lo único que tenemos que hacer ahora es esperar a que nuestro jabón esté completamente sólido para poderlo sacar del molde muy bien pues el momento de desmoldar nuestro jabón ha llegado ya pasaron alrededor de unos 15 a 20 minutos y nuestro jabón si lo tocamos de la superficie ya se siente bastante duro así que lo que tenemos que hacer es recuerda voltear tu molde vamos a buscar que entre un poco de aire en la orilla presionando de esta manera ahí se ve como empieza a entrar el aire y de esta manera vamos presionando el centro nuestro jabón va saliendo y listo así queda nuestro jabón de neem recuerda que le pusimos neem en polvo y este es el resultado final de nuestro jabón va a tener un efecto exfoliante y como dijimos ideal para pieles grasas con acné con problemas de psoriasis así que no dudes en ponerlo a prueba si te gustó el video dale like déjame un comentario y no olvides suscribirte al canal y también seguirme en facebook gracias gracias